Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Yo también quiero recomendar este libro que se llama De los Cuates a la Raza. Es una antología. A mí me gustan mucho las antologías porque podemos encontrar varias plumas y elegir qué es lo que nos gusta más. Esta es una selección de cuentos que hicimos hace ya unos años en Brigada para Leer en Libertad, que es donde se pueden meter a la página y descargar este y muchos otros libros. Tenemos más de 200 títulos. De ellos, antologías, pues no sé, yo creo que hay más de 10 y ahí pueden escoger. A mí me gusta mucho el cuento, por eso quise recomendarles hoy esta. Y esta en especial porque tiene casi 40 escritores. O sea, hay mucho de dónde elegir, textos muy cortitos. Entonces uno puede leerlos en lo que está esperando en una fila, en lo que estás esperando a que la lavadora esté lista. Yo qué sé, ¿no? O sea, son muy breves. Y tenemos aquí cosas de Oscar de la Borbolla, Sabina Berman, José Emilio Pacheco, Cristina Pacheco, Carlos Monsiváis, Juan Gelman, Paco Ignacio Taibo II, Benito Taibo, Juan Hernández Luna, José Agustín, Germán Dehesa. Y justo de Germán Dehesa es de quien les quiero compartir un pedacito. Un pedacito que se llama Están aventando gente. Esto es parte de lo que escribía Germán Dehesa hace ya muchos años en una columna, en un periódico. Entonces salía todos los días. Yo les voy a leer la primera parte de Están aventando gente. Y hagan de cuenta que si quieren leer la segunda parte, pues ya se meten a la página. Así es como uno lo leía en el periódico. Ahí se tenía que esperar el día siguiente. Ahora no tienen que esperar, solo tienen que meterse a www.brigada.com para leer en libertad y descargar este libro de los cuates para la raza, antología. Y dice... La realidad es además de inverosímil, molestísima. Yo llevo 45 años tratando de evitarla, pero no hay manera. Terca, tenaz y emperrada, me alcanza, esté yo donde esté. Ahí tienen, por ejemplo, el lunes 26 de febrero, salvo el inusual y pelado frío que reinaba, esa fiera que es la realidad, parecía dormir en calma. El día lo consumí en mis habituales faenas, y ya hacia la noche, y faltándome todavía una junta de trabajo, me comuniqué a la humilde casa de ustedes, nada más porque soy decente y para que se vea que estoy atento a lo que ocurre en el hogar. Lo que ni yo ni nadie podía prever era que en ese exacto momento se estuviera desencadenando en mi hogar una tragedia que según un rápido análisis tiene elementos de las troyanas, la Celestina, Romeo y Julieta, y todo esto en versión de José Alfredo Jiménez. La heroína, por decirlo menos, se llama Lola, nombre pasional y sospechosísimo, y trabaja en calidad de auxiliar doméstica en la casa que está junto a la mía. Según se desprende de las primeras averiguaciones, la arrebatada Lola tenía hasta el momento una foja de servicios intachable. Cumplida, ordenada y muy acomedida es lo que declara de ella su patrona. Todo esto fue así hasta el domingo 25, fecha en la cual la feroz Lola recibió la infausta nueva, el cochino chisme, de que un jovencito con el que ella cultivaba una incipiente pero tórrida pasión y con el cual ya había tenido, como diría mi abuela, sus dares y sus tomares, le era ostensible y bellacamente infiel con otra jovencita cuyo nombre no ha podido obtener este cronista. Pongamos que se llama Enedina. Saber esto y caer en el negro y profundo pozo de la melancolía fue todo uno para la hipersensible Lola. Las primeras luces del día la sorprendieron ojerosa y en calidad de quelita hervido. Todavía en un último y heroico alarde de servicio, bajó a servir el desayuno, tender las camas, darle una alzadita a la casa. Todo esto fue tomado de la pintoresca declaración de la patrona. Y preparar y servir la comida. Al término del refrigerio y mientras acumulaban los trastos en el fregadero, anunció su decisión de retirarse a sus habitaciones y ya no bajar a servir la cena. Por rotura de sonaja me retiro de la danza, como diría Sonia Melio. Su enigmática explicación para tan extraña conducta fue, es que me siento muy triste. Los patrones, que son más bien poco inquisitivos, aceptaron tal declaración y se olvidaron del asunto. Lola no. Lola se trepó a la azotea, se atrimchiló en su cuarto y de su buró extrajo una novísima botella de bacardí, que procedió a ingerir entera, con la calma, la atención y la concentración que un menester así requiere. Entre vaso y vaso, tarareaba aquello de que nos entierren juntos y en la misma tumba. Ya con la uva totalmente a su favor, en este caso la caña y la química, la ferozísima Lola decidió hacer la prueba. No la del añejo, no la del viento, sino la de la resistencia del piso en dirección, en directa colisión con su muy extraño cuerpo. Ejecutiva como es, la gran Lola se trepó a la barda de la azotea. De allí se contemplan dos posibilidades, caer al patio común, que es de durísimo adoquín, o caer en el jardín de los dehesa, cubierto por un fino y costosísimo pasto inglés, amorosamente cuidado por la Thatcher. Dejemos a Lola en el peretil. Si ustedes quieren saber dónde azotó Lola y todo lo que de ahí siguió, no se pierdan el próximo capítulo de esta desgarradora serie. Y pues esto está firmado el 7 de marzo de 1990, así que lo pueden encontrar. Por supuesto, este libro lo publicamos en el 2010, lo pueden encontrar en nuestra página www.brigadaparaleenlibertad y ahí pueden encontrar muchas otras antologías, muchos cuentos si les gustan, novelas también, libros de historia, en fin, de todo un poco. Espero lo disfruten. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.